Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer unos panecitos que les va a servir muy bien para la hora del café o para los que toman té, que es un procedimiento tan sencillo y con tan pocos ingredientes que no se la van a creer, así que vamos a comenzar. Para la masa vamos a necesitar 150 gramos de harina común, 20 gramos de azúcar regular, 100 mililitros de leche de vaca a temperatura ambiente, 3 gramos de levadura seca y 100 mililitros de aceite de cocina. Esto es todo para la masa, vamos a comenzar. Abajito en la cajita de descripción les estoy dejando una tabla de conversión de medidas para que no batallen, ok? Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar poniendo la leche, la levadura, vamos a revolver un poquito, con este les van a salir 6, en la cajita de descripción les voy a dejar la receta para que le salgan 12 piezas, ponemos el azúcar, y el aceite, y el aceite. Terminamos de integrar, vamos a ir agregando poco a poco la harina, vamos a ir agregando poco a poco la harina, vamos a ir agregando poco a poco la harina, y ahora si vamos a meter la mano, y vemos que nos queda un poquito pegajosa ponemos un poquitito de harina y vamos a amasar por lo menos unos 5 minutos bien, después de haber amasado, como les digo, unos 5 minutos ya no se nos pegue en las manos vamos a hacer una bolita ponemos un poquito de aceite en las manos aceite que tengan ustedes en casa y la vamos a dejar reposar hasta que crezca no les digo un tiempo exacto porque todo depende de su cocina y de cuanto tiempo le lleve a la masa subir pero aproximadamente de media hora a una hora bien, ahora si vamos a dejarla reposar bien, ya va para el relleno vamos a necesitar 30 gramos de mantequilla o margarina 10 gramos de harina común y 10 gramos de azúcar regular eso es todo y pasas arándanos, yo voy a poner estas que son unos arándanos que me encantan bien, vamos a empezar vamos a suavizar la mantequilla o margarina bien, 10 segundos nada más para que se suavice y vamos a agregar el azúcar y la harina y vamos a hacer una pastita es una pastita, aquí la vamos a dejar vamos a esperar que nuestra masa aumente de volumen bien, mientras vamos a ingrasar nuestros moldes con un poquito de aceite del mismo de cocina le pasamos por todo el molde bien, ya tenemos esto listo ahora hay que esperar solamente bien, ya tenemos aquí ya reposó como unos 40 minutos nada más le pasamos el plástico bien y la sacamos ponemos un poquitito de harina solo un poquito para que no se nos vaya a pegar y ahora vamos a extender ya que la tenemos extendida y ahora vamos a empastar toda la superficie con esto bien, y ahora vamos a poner arándanos o lo que tengamos a la mano y ahora esta parte la vamos a doblar a la mitad y ahora vamos a poner otra cosita acá y esta parte la doblamos hacia acá tapamos todo bien y ahora le vamos a dar vuelta vamos a extenderla y ahora vamos a poner otra cosita acá y ya que la tenemos así la vamos a cortar en 6 ok vamos a hacer estos para acá empezamos con esto vamos a hacer dos cortes sin llegar al borde cortamos y vamos a hacer una trenza pasamos para acá pasamos para acá una trencita al final unimos levantamos y vamos a hacer esto solamente le vamos a dar vuelta y nos va a quedar así ya nuestro molde y lo colocamos vamos a hacer otro separamos y hacemos la trenza unimos levantamos y enrollamos ven como nos queda una trencita colocamos y así lo vamos a hacer todos ok bien esta es la última la colocamos en nuestro molde y vamos a tapar con un plástico y le vamos a dejar reposar otra vez por lo menos unos 40 minutos bien yo les deje nada más media hora bien ya crecieron un poquito ya estamos precalentando el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit con un poquito de leche los vamos a barnizar y los vamos a meter al horno por unos 20 o 25 minutos todo depende de su horno ahora si se van al horno por 20 o 25 minutos bien ya salieron ahorita que están calientitas vamos a ponerles un poquito de leche muy bien ya que enfriaron un poco vamos a empezarlos a sacar vamos a pasar algo por las orillas porque luego con la leche se pega tenemos uno pasamos el cuchillito no se les va a pegar al molde pero de las orillas como escurre la leche que le pusimos al principio se les puede pegar por las paredes que bonitos quedan y aparte de bonitos deliciosos este creció mucho vean no se faltaría para sacarlos en realidad suavecito y delicioso vamos a abrir uno ¿ven esto? ¿ven esto? delicioso y esto fue todo si les gustó ya saben que me pueden dejar un dedito arriba que con eso me ayuda mucho suscríbanse si no están suscritos y si ya lo están muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos que llegan siempre hasta el final del video no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y de dejarme por ahí algún comentario activen la campanita de notificaciones para que les llegue una vista cada vez que yo suba un video así que nos vemos para la próxima cuídense mucho bye bye chau